Música Hola que tal amigos como están bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas Los son los amigos Guillermo desde el norte de México Desde la pagina buscandocriptodinero.com Y desde su canal de Youtube buscandocriptodinero Así como desde el grupo de Facebook cerrado Invierta en Cripto Les mando un fuerte abrazo y saludos, espero que estén todos muy bien Y este día vamos a hablar un poco sobre Bitcoin, el movimiento que tuvo ayer Que podemos esperar, cuáles son los temores que hay Y que es el lado bueno y el lado malo de lo que sucedió el día de ayer Con una subida de un Bitcoin de 8100, 8180 Este que llegó hasta los 8700, 8690 y tantos Actualmente el Bitcoin ya está en 8539 Y primero les quería mostrar aquí todo el rayadero que hago Este se puede aquí en TradingView quitar con este ojito Entonces si le picamos ahí en el ojito se quita todo el rayadero Y se quedó solamente los indicadores que tengamos puestos Entonces aquí lo que quiero denotar es estos dos indicadores Por eso el quitar todas las rayas que tengo puestas en la gráfica Que estamos en velas diarias Esta es la media móvil de 200 días Y esta verde es la media móvil de 50 días Aquí estamos viendo como de 50 días viene bajando fuertemente La de 200 días viene todavía subiendo fuertemente O bueno, no tan fuertemente, pero viene subiendo Y cuando estas dos se encuentran O sea, si esta sigue su camino hacia abajo Y esta sigue ya sea hacia arriba o queda lateral Y se cruzan es cuando es la conocida Cruce de la muerte de las fuertes Que es la de 50 días con la de 200 días Esperemos que esto no pase Ya que cuando eso sucede Normalmente el 95% de las veces El 90% de las veces indica un mercado bajista Entonces, y no mercado bajista de un mes, dos meses Sino puede ser de 6 meses, 8 meses, 12 meses Este, o inclusive un poco más Entonces, ha habido solo una vez en Bitcoin Que ha caído el precio por abajo de la media móvil De 200 días, perdón Pero esa vez se recuperó más rápido Este, no tuvo tantos días abajo de esta media móvil Y que continuó su camino hacia arriba Este, eso fue por allá del, creo que 2013 Necesitaría ponerme a investigar bien, bien, bien Las fechas para mostrarles en algún otro video Esa información Pero prácticamente Podríamos decir que el 90, 95% de las veces Que Bitcoin cae por abajo de esta media móvil De 100, este, y no logra subirse rápidamente Hay problemas, hay problemas fuertes Y ahorita ya llevamos, este, pues varios días Desde que bajamos de esta media móvil Hasta el día de hoy Van prácticamente 15 días aproximadamente Que estamos abajo Y que no hemos podido superar Ayer hubo un movimiento Este, hacia arriba Se rompió Por un momento Esta media móvil De 210 Pero después fue rechazado Hacia abajo Y actualmente Podríamos, podemos ver Si acercamos aquí la gráfica Un poco más Que Este, después de que Lo rompimos Cerró la vela Este, abajo De la media móvil Si alcanzamos a ver Como, este, la parte Gruesa, digamos De la vela Está abajo De la media móvil Entonces, de ahí la importancia De las medias móviles La fuerza de las medias móviles Como, este Si aquí, por ejemplo Hubo una ruptura Y después Este no alcanzó a cerrar arriba Y vino una bajada en precio Aquí Un caso muy similar No hubo una ruptura Se fue empujado Hacia abajo Aquí lo único Que me llama la atención Es el volumen Que como que quiere Empezar a impulsar el volumen Aunque ahorita Ya van casi 12 horas Casi medio día Y, este, se ve poco volumen Después de esta subida Entonces Vamos a Observar Este, si Hay otra vez Una bajada en precio Así como esta Que, este, pues lo llevo otra vez A niveles más bajos O, si Esta vez Si alcanza a soportar el precio Algo más similar a esto Aquí, por ejemplo Vemos que tuvo una subida fuerte Después Aquí tuvo Una vela roja Pero se mantuvo el precio Pues digamos que No muy lejos Del cierre de la vela Que es más o menos Como está ahorita Este, si Se mantiene el precio Y si Incluso si llegara a cerrar La vela de hoy Así con esta forma No creo que fuera El fin del mundo Y creo que podría Este, estar agarrando fuerza Para, este Continuar con su camino Hacia arriba Pero si Es algo así como esto ¿No? Que pasó la media Muel de 200 Fue rebotado Y después Tiene bajada Más fuertes Más pronunciadas Lo más seguro Es que venga Una bajada Este Más fuerte Entonces Ahorita Así como Como se ve La gráfica Está completamente Este Con Como un volado De si va A superar Esta media móvil O no Si sube A la media móvil Lo más seguro Es que Con fuerza Lo más seguro Es que se va a venir A buscar Esta media móvil Verde Que son los 50 días Y ahí va a ser Una prueba Bastante fuerte Para Bitcoin Cuando llegue Aquí Seguramente No va a llegar Y romperlo A la primera Lo más probable Es que llegue Toque Sea rechazado Y después Vuelva a tener Un segundo intento Si en uno De esos dos intentos O incluso Podría tener Hasta tres intentos Si en uno Dos O tres intentos Máximo No puede pasar Esta media móvil Este de 50 días Lo más probable Es que el precio Se vaya a volver A caer fuertemente Y vaya a continuar Su camino Hacia abajo Y si eso pasa Indudablemente Estas dos medias Móviles Van a cruzar Y estaríamos Lo más probable Es que entrando En un mercado Bajista Estaba viendo Ayer un video De un analista Técnico Que nos habla De tres escenarios Básicamente Que pueden pasar Con las condiciones Como se ven En la gráfica Y en el mercado Y necesito Preparar ese video Con más información Para poder mostrárselas Pero básicamente Hablaba de tres fases Una fase Una que le llamaba El fake out Que el fake out Nos hablaba de Algo así Como lo que Lo que se está viendo Con algunas diferencias Contra otro periodo De la gráfica Pero Donde si se cruzaban Esta La verde cruzaba La roja O sea la de 50 Cruzaba la de 200 Si había un movimiento Hacia abajo Pero este No duraba Más que como Unos dos meses Es ese fake out Este Ese es Solamente ha pasado Una vez Y después Vuelve Volví a agarrar Después de dos Dos o tres meses No me acuerdo Muy bien Necesitaría Hacerles Ese video Déjenme en los comentarios Si quieren que les haga Ese video Con más información Este Sobre la gráfica Cuando pasó Para poder Comparar Estos tres escenarios Entonces el primero Otra vez Era el fake out Que Este Si se cruzaban Si bajaba el precio Y después de Unos dos meses Tres meses Volvía a empezar A subir el precio Se volvía a cruzar O sea Haz de cuenta que Digamos Se veía Algo así Más o menos La media móvil Esta Seguía aquí Su camino Luego Esta Venía Cruzaba Hacia abajo Y después Hacía otra vez Algo así Entonces Hacía como que Una bajada Una subida Y eso Este Ayudaba O no No que ayudara Sino Hacía que Este Siguiera el camino Del mercado Alcista Esa es Una La otra Era que Le llamaba Algo así como La evitación De avoidance Donde Este Llegaba a la media Esta a la verde Si alcanzaba a tocar la roja Y luego se iban paralelos Este Varios días O semanas Y luego ya empezaba a despegarse Otra vez la verde Obviamente para que eso pasara Tendría que irse el precio Este De De bitcoin Pero ya O sea Esta semana Sin falta Tendría que subirse otra vez Acá arriba de los Diez mil Once mil dólares Para que Este Empiece a jalar Con ese precio A la media móvil De cincuenta días Y que no Permita Que no permita Que se Que se crucen Y la tercera La tercera Pues si es Una Mucho más negativa Este Hablaba él Por ejemplo De La teoría Contraria Que pues Decía A ver Si Si hiciéramos una encuesta En todo El mundo Cripto Este Ahorita la gran mayoría Pensaría que de aquí a un año El precio de bitcoin Va a estar más arriba De lo que está Ahorita Entonces Entonces Si aplicamos la teoría Del pensamiento contrario Pues Podríamos estar pensando Que tal vez No Y nos vayamos a ir para abajo Y que este cruce Nos lleve a otro año más De camino hacia abajo Entonces Están esas tres teorías Que comentaba Y la base de ese último Este Aparte de la teoría contraria Hacía mención Por ejemplo De por allá de marzo Del dos mil dieciocho Que veníamos de Haber llegado a los veinte mil Y después Este Parecía que había una corrección Algo así similar a esto Y decía Casi nadie Yo en ese entonces Todavía no No andaba en este mundo De las criptos Pero decía Todos pensaban Que hubiera una corrección Para seguir Su camino exponencial Hacia arriba Nadie se imaginaba Que íbamos a irnos para abajo Y se estaba Poniendo Este setup De este cruce De la muerte Y pues Se dio el cruce De la muerte Y pues ya sabemos La historia De Que llegamos hasta los Tres mil dólares Entonces Estaba platicando De esos tres escenarios Ustedes Díganme ahí Qué opinan Y pues otra vez Déjenme en los comentarios Si quieren Que haga Que prepare un video Con los tres escenarios Con más datos Para mostrarles En qué etapa Se vio Cómo se veía la gráfica En esas etapas Y como lo estamos viendo Ahorita Para darles más información Y que puedan Pues hacerse A alguna idea Aquí si regreso Todas las líneas Que tengo Este pues Vemos que Tuvo la caída Había dibujado Este canal Donde vemos Que rompe el canal Lo que me está gustando Hasta ahorita Es que El canal Este parece Como que le está dando O que le puede dar Algo de soporte Entonces vemos Aquí tiene la subida Se sale del canal Este Y ahorita Otra vez Está aquí luchando Quisiera ver Si esto le da soporte O sea que pareciera Como que Este alto Le está dando Ahora soporte Si esto le da soporte Puede agarrar aquí fuerza Para seguir su camino Hacia arriba Y este Otra vez Si hoy Mañana Pasado mañana Sube Y empieza a cerrar velas Arriba de esta media móvil Que está actualmente Por ahí De los 8.613 Este Pero pues es móvil ¿No? Se va a seguir Moviendo Este Si vemos que Empieza a cerrar velas No sé 8.650 Este Y empieza a agarrar fuerza Se va a encontrar Aquí Vemos que la media móvil De 50 ¿Dónde está exactamente? Está exactamente En esta línea De tendencia bajista Que está formando Este falling wedge Básicamente Que tenemos dibujado ¿No? Entonces Por eso creo que Si viene y toca Podría ser Este Hasta cierto punto Normal Que fuera rechazado De esta media móvil De esta línea bajista Y que se fuera Hacia abajo El precio Acá por Por el orden De los 6.800 6.700 Puede ser ¿No? Se ve Se ve probable Por cómo está Pues los dibujos De la gráfica Entonces ¿Qué opinan? ¿Qué creen Que vaya a pasar Ustedes? ¿Creen que Si se va a ir Para arriba El precio Que va a seguir Su camino Al cista O que Lo más seguro Es que Si llega a romper Esta media móvil Venga y tenga Un fake out Pero hacia arriba Y se ha rechazado El precio hacia abajo Déjenme ahí En los comentarios Cuáles son sus opiniones Y este Pues eso ya Es todo lo que vamos a ver Hoy Del lado de Aquí de las gráficas Serio Mayerby Que llegó hasta 193 Un Litecon Andaba en 59 59 cachito XRP estuvo peleando Con el .28 El PPT Llegó Casi casi Hasta .70 y tantos Y pues ya Este Se ve un pullback Bastante fuerte Entonces Pues vamos a ver Cómo Continúa el mercado El día de hoy Y si hay movimiento Hacia arriba Y otra vez Creo que Las altcoins Se están preparando Están agarrando fuerza Para Este Continuar con su camino Hacia arriba Vamos a pasar A ver noticias Rápidamente Este Donde Vamos a ver Creo que Por aquí así Que son las que se han ido Subiendo por la semana Aquí sobre BTC Surf Semana loca Que están Tienen una semana Donde van a estar haciendo Muchas Rifas Y entregando Muchos premios A mi ya me llegó Me han llegado Varios premios De 10.000 Satoshis Y ya me llegó Un premio En la cuenta De mi esposa De Una participación En el pull Comunitario De .005 Bitcoins O sea Algo así como 40 45 dólares Para que esté Invirtiendo en el pull Comunitario Entonces Pues ahí les iré Platicando Cómo va con el pull Comunitario También Y pues Sigo con los Dedos cruzados Para que me caiga Un premio De .25 Bitcoin Que me haría Muy feliz Este Entre otras noticias ¿Por qué Bitcoin? Los cajeros automáticos De Hong Kong Se han quedado Sin efectivo Dicen los locales Esto comenzó a pasar La semana pasada Este donde Este pues sabemos Que en Hong Kong Este que es una Parte de China Básicamente Este los cajeros No tienen dinero Este El El volumen De local bitcoins Ha subido Este bastante Por aquí lo tengo Es el Local bitcoins Volumen de Hong Kong Donde Este aquí Por ejemplo Si Vemos La semana pasada Tuvo una vela De volumen Más alta Que Este Las velas de volúmenes De diciembre Del 2017 Entonces Hay Un movimiento Bastante fuerte Allá en Hong Kong Este por Pues problemas Monetarios Problemas de flujo De efectivo Que es algo De lo que estamos Preocupados De este lado Del charco También Este Por ahí El líder Del movimiento Que está haciendo Que se alce La gente Y que Saque todo su dinero Los bancos Y todo eso Les dice que no se metan En bitcoin Yo creo que En su mente Está lograr otra cosa Pero Pues mucha gente Lo está haciendo El controvertido Ex-CEO De Overstock Así se llama Su compañía Overstock Vendió toda su participación De 90 millones Para ampliar En inversiones De oro Y criptografía Entonces Es interesante Que sabemos Que está pasando eso Él Él en cuanto a oro Y criptografía Por ejemplo Un Warren Buffett Es un inversionista Trader Muy famoso Ya de edad grande Que no es para nada Pro bitcoin Pero él tiene también Como un 40 A 50% De su capital Que pues estamos hablando De chorros De lana Este lo tiene Ahorita en efectivo Porque pues está esperando A un buen momento Para cuando caigan Todos los mercados Y que compre barato Y después Duplique Triplique Cuatriplique Su dinero El petróleo Sube a 6 semanas Después de que El nuevo ministro De energía Saudita Señala Más recortes De producción Esto después De los ataques Que sufrieron Las refinerías De petróleo La SFC Que es como La SEC De Estados Unidos Pero esta es De Hong Kong Publica las regulaciones Para los administradores De fondos criptográficos Entonces empiezan A abrir las puertas Para esto Por todo el tema Que está sucediendo Este y los problemas Que están presentándose Por allá En cuanto a los bancos Y el efectivo Un alto ejecutivo De Apple Revela que la compañía Cree que la criptografía Tiene un potencial Interesante A largo plazo Entonces pues también aquí Positivo Para la criptografía Que es un security token Versus un utility token Les dejé este Este video Que pues aquí está Como artículo También para Todas las personas Que escuchan esos términos De security Utility Que es quien sabe Este porque Los tokens que tengo Si caen bajo esta categoría De security token Pueden perder valor Pueden perder interés Pueden que las compañías Se retiren Y se pierda Todo el dinero Que tengo ahí O si son Si se van a considerar Como utility token Pues va a ser Que tengan más vida Entonces Si les interesa eso Y tienen Ahí de varios tokens Este Revisen este video Para que más o menos Se vayan dando una idea De que se trata Sacramento Kings De la NBA Primera a los fanáticos Leales con tokens Cripto Aquí pues hablan De que Van a sacar Una criptomoneda Este No me acuerdo Como se llama Algo de Kings Que pues la van a poder Utilizar sus fanáticos El primer equipo Que hace esto Lo interesante aquí Es que la moneda Va a estar en base A blockchain Y en planes futuros Este creo que Van a poder usar Esa moneda también Para pagar en algunos Restaurantes Y cosas de ese tipo Entonces pues Muy bien por Este equipo De la NBA Populus PPT Este Andaba Andaba Y creo que todavía Está arriba de un 140% Desde su bajo Más bajo De Pues de este año O de su historia Este No sabemos Si ese fue El bajo más bajo O si va a haber Un bajo más bajo Pero tuvo esta subida De Cardano Ethereum 2020 Podría ser Un año Decisivo Para la prueba De Para la prueba De stacking Este pues si Este Aquí yo creo que El próximo año Ya que estén las cadenas De prueba Listas Y Pues ahora si Que en prueba Este pues va a ser Algo muy importante Ver como Como funcionan JP Morgan JP Morgan Predice que la FED Disminuirá las tasas Nuevamente Para Halloween O sea para antes De este fin de mes De octubre Que la FED Va a ser otra Disminución En las tasas De intereses Y que van a seguir Metiéndole Creando dinero Porque siguen Sin poder Balancear La economía En Estados Unidos Código rojo El profesor De Tuck Que descubrió La advertencia De recesión De la curva De rendimiento De la curva Year Dice que es hora De comenzar A prepararse Para otra recesión Aquí Se llama Campbell Harvey Que fue el que Predijo La del 2008 Pues está diciendo Otra vez Agárrense Que ahí viene El agua Telegram finalmente Confirma Que está detrás De Tone Blockchain De este token Este que recaudó El año pasado 1.7 billones De dólares Y que se había mantenido Muy callado La cosa Pues ya por fin Dice Telegram Si si estamos Nosotros atrás De eso Y pues eso Seguramente va a ser Que suba Ese token No estoy seguro Si ya está Tradeándose O si todavía está Como etapa inicial Estafa o interacción En Depcon Ethereum Diehards Todavía cree En el 2.0 Entonces pues aquí Habla un poco Sobre el Ethereum 2.0 Que lo están poniendo Aquí como estafa O interacción Como realidad O no realidad Entonces todas estas notas Si quieres ver Saber más de ellas Te puedes meter aquí A la página Buscando CryptoDinero.com Y puedes irte A darle click A cualquiera de ellas Para que se abra Y también te invito A que te suscribas Aquí con tu correo Para que te lleguen Las noticias Vía correo Para los que estamos En los airdrops De L-Token Solo les quería mostrar Aquí que ya pagó Este PLM Volume Que es uno de los que Tenía ya más tiempo Habían alargado Su etapa de airdrop Entonces ya pagó Todavía no se puede Hacer trade Todavía no lo ponen Ni se puede hacer Movimientos Con esta monedita Pero ya Los debes de tener En tu billetera Para los que participaron Igual esta NJBC Pagó hace una o dos semanas No he hecho trade Con ellos Porque el precio Está muy 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 Pero muy abajo Entonces me quiero esperar Entonces pues Eso es todo amigos Espero que les haya Gustado y servido De algo este video Y pues Nos vemos Si Dios quiere El día de mañana Hasta luego Bye bye ¡Suscríbete al canal!